¡Suscríbete! 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 ¡Los gestos. ¡Sinsed super! ¡Ey! ¡Ey! ¡Si for! ¡Ven Camilo! ¡Defini, Toby, defini! Y el Genouvert, ¡todo con marca! ¡Cرةquita atrás! ¡Vamos! ¡Bien, los muchachos! ¡Van," ¡Vení, vení, vení!" ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, chicos! Siguiendo por los costados, bien, bien, bien. Tiene 0 a 0, dale, dale, dale. Pelota, pelota. Vean al65k daba curo. Tiene 2, 1, 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, anda! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vas a llorar... ¡Sombr capacity! ¡Ven! ¡Cállate bien! Por afuera, por atá afuera. Por afuera, por atá afuera, por atá afuera. 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 ¡Suscríbete! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Suscríbete! ¡Viene! ¡Cambio! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Juez! ¡Juez! ¡Le doy el corner! ¡Le doy el corner! ¡Afuera Titu! ¡Afuera! ¡Vení Cael! ¡Largo! ¡Largo Cael! ¡Prende! ¡Cami, gole! ¡Juez! ¡Cami, gole! ¡Juez! 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 ¡Juega siempre! ¡Juega siempre con fe! ¡Acompañá, compañá! ¡Aquita! ¡Aposa! ¡Jalá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acercate a jugar! ¡Bien, Juancho! ¡Al medio no! ¡Al medio no! ¡Ay, no! ¡Se puede subirla! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Más arriba, Bachi! ¡Ojo ahí, Pipe! ¡Cerra más adentro, Pipe! ¡Vale, boludo! ¡Prene la pelota! ¡Para adentro no, chicos! ¡Abrí! ¡Hay nadie para jugar! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, acompáñate! ¡Qué mierda! ¡Loco! ¡Vamos, ven! ¡Para atrás! ¡Van! 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 ¡No vayas ahí vos con el más atrás! ¡Buen, Tito! ¡Arre, remarca! ¡Buen, Tito! ¡Arre, remarca! ¡Buen, Tito! ¡Abre, remarca! No te vayas tanto, Camilo, Juan, órdenense más, dale. Dale, como al principio, boludo. Dale, dale. Esperen, esperen. El medio ordenado. Camilo, Fede, dale. Dale, salimos todos, eh. Dale, ordenar juego vos, dale. Muéstrense, muéstrense para jugar. Y nadie se le muestra, boludo, tiene razón. Ahí ve, acercate. Go, go, go. Buen Juan, bien Juan de vuelta. Acercate, todo acercate. Bueno, bueno Soti Soti No, no, bueno Acá va a entrar Bueno, Alberto Gael, vos ahí Camilo acá No, boludo Está solo acá La pelota no siempre para adelante Si, si, si No, no te pasa Pancho, vos te acercás o fijás Vuelvan No, 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 no ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Vení atrás! Ahí con Camilo. Camilo, ahí con Juan. ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Fuerte! ¡Jugá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Centra por segundo! ¡Por segundo! ¡Va para salir! ¡Vale! ¡Están, están sin conducta! ¡Viva, eh! ¡Vamos a la espalda! ¡Juegue, juegue! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sígele! ¡No cuíle! ¡No cuíle! ¡No cuíle! Más arriba pedido, no a ir a volar todo. Camino casi es ahí. 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 Camino. Camino casi es ahí. Camino casi es ahí. Camino casi es ahí. Camino. Camino. Camino casi es ahí. Camino. Camino casi es ahí. 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 Camino. Camino casi es ahí. Camino casi es ahí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Suscríbete! 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 ¡Te right you, Ptony! ¡Se recupera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fel! 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 ¡Fel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!